Hoy en este día que proclamamos el cuadro de honor de nuestra institución para el año lectivo 2019-2020 es muy grato para mí realizarlo, felicitarles a los estudiantes por el esfuerzo logrado de igual manera la felicitación a los padres de familia ya que sin ellos los estudiantes no pudieran estar donde están. El cuadro de honor que lo tenemos hoy al frente de ustedes es una motivación para todos ustedes para los años de octavo a segundo que simplemente hay que dedicarse para conseguir ese esfuerzo y ese sueño. El 11 de septiembre del 2019 se reúne previa convocatoria de ley los señores miembros de la comisión encargada de la elección de abanderados, portaestandartes y escoltas para el año lectivo 2019-2020 con el propósito de proceder a la elección de abanderados, portaestandartes y escoltas según el instructivo correspondiente existente. Se procede a revisar los promedios de los estudiantes de segundo año de educación básica a segundo año de bachillerato. El cuadro queda establecido de la siguiente manera. Primer puesto, abanderado del pabellón nacional, Murillo Quesada Jennifer Pamela. Segundo puesto, portaestandartes del Cantón, calle Quesada Jonathan Fabián. Tercer puesto, portaestandartes del plantel, Japa Chuñir Edgar Paul. Cuarto puesto, primer escolta del pabellón nacional, Pintado Carchi Estefanía Caterin. Segunda escolta del pabellón nacional, Inde Chapa Livia Cecilia. Primer puesto, escolta de portaestandartes del Cantón, Patín Guzmán Kelly Deniz. Segundo puesto, escolta del portaestandartes del Cantón, Chawi Xingri Mayra Elizabeth. Primer puesto, escolta del portaestandartes del plantel, Arce Bonoso Kaila Judit. Segundo puesto, escolta del portaestandartes del plantel, Chañay Xinha Jennifer Adriana. El día de hoy, en el marco de la celebración, el día de la bandera, el tener el cuadro de honor, cuadro que está conformado por ustedes, queridos estudiantes, es motivo de algarabía, de celebración, y a la vez también es una responsabilidad adquirida por todos y cada uno de vosotros. El día de hoy me encuentro enormemente orgullosa y privilegiada de estar al frente de todos ustedes. Hoy es quizás el día que les tomo un trabajo sumamente estudiante, el día a día durante los últimos 11 años. 11 años en los cuales he aprendido desde lo más simple, como cuánto es 2 más 2, hasta lo más complejo e importante, que es ser una mejor persona. www.agiras.net.es El portal de Girón